El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAAS, Alejandro Montaz, reitera la advertencia de que se hace necesario proteger las fuentes acuíferas del país debido a la reducción progresiva de las mismas. Alejandro Montaz alerta que es deber ciudadano defender los recursos naturales para esta y las futuras generaciones. Asegura que los recursos hídricos siguen siendo menores cada día. El agua es una responsabilidad de todos. Alejandro Montaz lamenta la falta de cultura de ahorro del preciado líquido en la población. Romardo Sánchez, Noticias Sivaovisión.